Hace unos días subí la reseña de Honda CRD, la versión de entrada, la versión básica No es la que tenía considerado ver, yo tenía considerado ver si podía encontrar una Turbo Plus Que es la intermedia, que me interesaba de algún modo, porque me interesaba por cuando hice el ejercicio En la página oficial, te meten una tasa del 10.icacho y quedan las mensualidades muy bajas Dije ok, vamonos agencia y que me hagan el simulador ya junto con seguro Y si hay comisión por apertura o no, todos los extras y ver que pasa Me lleve una gran sorpresa, yo soy Franz, comencemos Honda CRD 2023 mis hermanos, 2023, me interesaba el producto porque había visto las tasas que estaban bajísimas Dije la Turbo Plus, me gustan los acabados, me gusta el equipamiento, el espacio Sé que casi no tenemos equipamiento en seguridad importante, pero dije con las tasas bajas está bien Me llevé la gran sorpresa de que no son falso lo que meten en la página oficial Esa tasa no existe, la que te meten en la página oficial Su tasa más baja es del 12.icacho pero debes dar el 50% del enganche o más para tener acceso a esa tasa Si no te dan una tasa del 15.99, misma tasa que tiene Toyota, misma tasa que tiene Subaru, misma tasa que tiene Mazda Así que no, no es lo mucho que decían de que hay, bueno son más caros los Honda Pero con las tasas bajas te termina saliendo más barato que comprar una Toyota RAV4 Por ejemplo que cuesta como 100 mil pesos más barato, más, inclusive más A crédito, no, no, terminas pagando más que Toyota, más que en Mazda Tanto de contado como a crédito Si yo sé que habrá personas que pueden dar el 50% de enganche o más Pero yo me estoy yendo con las masas, con el promedio, las personas que no pueden dar tanto enganche Yo estoy dando un 32% de enganche más o menos 30 y algo de enganche estoy dando No es cierto, estoy dando el 26% de enganche 26% de enganche, 200 mil, saben que todos mis ejercicios que estoy haciendo ahorita Que estoy yendo a las agencias, es para 200 mil de enganche Aquí está mi simulador Están con Santander, Honda está con Santander, igual que Mazda Tienen el mismo financiamiento, tasas similares Aunque sí vi que la tasa más baja, en Mazda está la tasa más baja todavía que en Honda actualmente La tasa promedio sí es la misma, pero la tasa baja sí es más baja en Mazda Ahora sí, nos regresamos Nos regresamos ¿Cuánto voy a estar pagando? La Turbo Plus es la que me interesaba 769 mil 900 pesos es lo que cuesta Actualmente, ¿no? Que estamos a agosto del 2023 El seguro que me ponen es de 20 mil 400 pesos Es la misma, tiene un rango de seguro muy similar a lo que cuesta Mazda 3 A Mazda CX-5, si son seguros altos porque tiene una demanda de robo alta Yo había hecho un simulador por fuera y me daban seguro más barato Yo lo había encontrado en 17 mil pesos Pero bueno, ellos te tienen que financiar su seguro y ahí se hace un relajo Sí podrías meterlo por tu cuenta, ¿no? Pero ahorita fue como ejercicio sin meterme en rollos de estar perdiendo tiempo Y de estarles ahí diciendo Oiga, pero yo voy a traer por fuera mi seguro, bla, bla Tiempos de espera Honda no es como parejo En HR-V actualmente tienen entrega inmediata De cualquier modelo De HR-V En CR-V me dijeron que los tiempos de entrega son por medio de dos meses Dos meses los tiempos de entrega Por si a alguien le interesa Aquí estamos Comisión por apertura del 2.5% 17 mil pesos de comisión por apertura Más el seguro Más el enganche Es un desembolso inicial de 237 mil 491 pesotes ¿Vale, mis hermanos? Me están ¿Qué tanto? Me están poniendo Me meten la garantía extendida y más cosas Me estaban poniendo En Mazda no me estaban metiendo eso O sea, Mazda está jugándole más chido Excepto que en Mazda sí que sé que hay quejas Con tema de los tiempos de espera Que son infinitamente más altos En muchos productos Honda no tanto Así que Ya tiene que ver con las necesidades de cada persona Hago los comentarios Para que cada quien los agarre como quiera Mis mensualidades quedarían así En 18 mil pesos El primer mes Después de ahí son 17 mil 990 Y van bajando como 15 pesos por mes Recordando que trabajan sobre saldos insolutos Así que eso es bueno Porque va bajando tu mensualidad poquito a poquito cada mes Mientras no te atrases Y eso está muy padre, la verdad A diferencia de otras Como ya lo dije en el otro video Toyota no funciona así Los créditos en Toyota Lo que te marcaron Se va a quedar para siempre No baja Y en Toyota te meten el crédito Te lo cobran Lo que te cuesta ahorita en 2023 Si sacas un crédito por ejemplo a 4 años Te lo van a cobrar Los 4 años igualitos Como si costara lo mismo Si no bajara de precio Y te los meten al crédito a fuerzas O te hacen pagar lo de contado a fuerzas Pero bajo ese precio Parejo O sea si valía 20 mil pesos Te dicen Pagan los 80 mil pesos O mandes esos 80 mil a crédito Y es el problema Los seguros no cuestan lo mismo cada año Van bajando cada año un poquito Van bajando Del que Por ejemplo Si ahorita costara 20 mil seguro El siguiente año Ya va a estar Ahora en los 18 mil 600 pesos Y así va bajando un poquito Cada año Dependiendo del tipo de auto Y la demanda de robo que tenga Y la de La tasa de siniestralidad Que tenga el producto Pero bajando un poquito cada año Sube cada año Con respecto a auto nuevo Por ejemplo Si ahorita vale 20 mil En dos años Va a valer como 24 mil El de una Honda CR-V De en dos años Del 2025 Pero lo que dije Es que el seguro Que compraste ahorita De tu auto Cada año va a ir bajando Un poquitito En Toyota no lo van a hacer Aquí si Pero tu pagas este año De contado O lo financian Llega el siguiente año Tienes como dos semanas Antes de que se avienza Para renovar Y ahí decides Si lo pagas de contado O si no automáticamente Entra crédito Pero con el nuevo precio Como les dije Va bajando cada año De precio un poquito Así que está bien Te ahorras un poquito Lo que si no me gustó Es eso Que tiene tasas altas Así que no hay una sorpresa No hay nada especial Y tendría que dar Como 185 mil pesos más Para tener la tasa baja Y bajarán mis mensualidades Bueno Uno Van a bajar Porque estoy dando más enganche Pero también van a bajar Un extra más Por la tasa más baja ¿No? Eso hizo que me quitaran Las ganas de la CR-V De momento Una Porque vi la de entrada Y me defraudó Porque la sentí Como Un auto De la generación anterior No veo nada De innovación La pantalla que trae Infantenimiento es chiquita No es la grande Es una de 7 pulgadas No traen cubreobjetos En la cajula Lo tienes que comprar aparte O sea La calidad de texturas Se siente bien Pero no sientes nada especial O sea Bien O sea Muchos dicen Por ejemplo Yo soy toyotero Y oyes a la gente Que compra honda Decir No es que los hondas Se sienten más lujosos Más todo Pero lo comparas Las versiones de entrada De honda Y es la misma calidad Que las versiones de entrada De toyota En cuanto a calidad De puertas Calidad de acabados Inclusive Toyota tiene más cantidad De plásticos suaves Que honda Hoy en día No se hace 10 años Hablo de las generaciones Actuales Tan Más chingón Toyota Toyota RAV4 Es su producto Me encanta Que tiene mucha cajuela La CRB Pero no O sea Yo no cambiaría Mi RAV4 Por una CRB Ahorita No Realmente yo Así feliz Y eso me lleva También cuando Vi los perros Y dije Ay Hasta daban ganas De volver a sacar crédito Para una nueva RAV4 Pero La Adventure Siempre me encantó La Adventure Pero ven que les platiqué Que Porque muchos me dijeron Ay ¿Por qué no No te vas por otra RAV4? Porque ahorita tengo una RAV4 Y dije Es que quiero sentir algo nuevo Por eso me estaba considerando O Mazdas X 30 Mazdas X 50 Solamente Si llegan Más versiones El siguiente año Como en Estados Unidos Para tener versiones más baratas Que arranque No sé Ahorita en los 680 mil pesos Una versión de entrada Entraría en mi presupuesto También Hyundai Tucson La consideraría Si Es que yo pienso Comprar como en 6 7 meses Ven que Hyundai Se adelanta a veces de años Por abril del año Que viene Ahorita estaría En las 2025 Y si o si Debe haber un facelift Debe haber una renuncia Porque ahorita Me decepciono un poco Los acabados Porque yo fui a contestar La versión intermedia Ya subí el video Y si me subí todo Y me decepcionaron Los acabados En puertas Por ejemplo Toyota RAFOR En la versión XL Ya tenemos Acabados acolichados En puertas Y esta versión Que es un antes De la más cara Que tiene acabados En piel Las puertas Todo es duro Todo es duro Y si como que Empiezas a ver referencias Tengo mi referencia Sobre lo que ya tengo Y es como Ay Pónganme 3 pesitos Más de algo No también Cluster digital En RAFOR Ya tenemos Cluster digital Actualmente Desde las versiones De entradas Es semidigital De 7 pulgadas Las más caras Ya tienen Digital completo O sea La Limited Creo que se llama Limited No me viene La ventaja Ya tiene completo Las demás tienen En un semidigital Grande De 7 pulgadas La Tucson En las versiones De entradas Es un clúster O sea Se ve bonito Solo digo Que cuanto a lo que Me estoy comparando A referencias Y a precios Más bajos Te entra un poquito Más Toyota Sé que Acredito Hyundai Tucson Saldría mucho más barata Que comprarme una RAFOR De precios similares Porque Como dije Hyundai Trabaja también Sobre saldos insolutos Y trabaja con tasas Bajísimas Eso me encanta Y no tienen comisión Por apertura O sea Estoy siendo comercial Para Hyundai Aunque como dije No me interesa El 100 todavía Pero estoy diciendo El comercial Hyundai Lo está haciendo Excelente ahorita Para comprar autos Y aparte Saben que yo Confío mucho en la marca Yo siempre he hablado Bien de Hyundai Y siempre he dicho También que no Desde siempre Digo Los que tengan Hyundai Desde hace 8 años No, no, no Ahí no puedo hablar Bonito de la marca Los que tengan Hyundai Del 2018 para acá Si puedo hablar Bien de los productos En general Claro que habrá Productos malos Pero en general Hacen las cosas Muy bien los coreanos Del 2018 para acá Ahí está Se compraron una CRB Ya se compró una Si quiero saber Escuchar las anécdotas Los que compraron Una CRB La nueva La nueva La actual generación La compraron de contado Porque obviamente Hay gente que tiene lana O hay gente que recibió Una herencia O hay gente que lleva 4 años ahorrando Porque ya no tiene gastos De nada Porque a Jorge Hay gente grande Que ya terminó De pagar su casa No tiene gastos Y solo ahorra No es que ganen Mucho dinero Pero si les dio Mucho tiempo O mejor llevan 6 años Ahorrando Y pueden comprarla De contado Hay quien si tiene lana Para decir Te dan un mega enganche Del 70% Y la mandan a un año A 12 meses Y también está súper bien Quiero ver su experiencia Una ¿Qué versión de Honda CRB Se compraron? Y Más o menos ¿Cómo fue su situación? ¿De cuánto? ¿Qué tasa les dieron? ¿Cuánto dieron de enganche? Déjalo en los comentarios Estaría padre O sea Del producto no puedo hablar mal Solo que me decepcionó Lo que sentí Esperaba algo más Pero sé que es un gran producto Bien O sea Bien Honda Bien por lo que hace ¿Por qué? Porque a diferencia de Honda CRB La que me está llamando mucho Es la HRB Me decepciona un poquito el motor Pero Me encantó el producto Es el diseño interior Está más chingón en HRB Que en CRB O sea Los pongo así En CRB lo que te va a patear Es que es más amplia Eso sí lo sientes Pero en diseño La consola central Es una maravilla En la nueva HRB Está más hermoso eso Que en la CRB Hablando de las versiones Que ya tengamos piel Y la cosa Créanme Se siente Yo veo más modernidad Como que Destinaron más dinero En el diseño De la HRB Que en el de la Honda CRB Pero bueno Se los dejo De tener a mis hermanos Yo me despido Esto es su blog de autos Yo fui Franz Pásenle excelente Bye bye